Campeones en la revista de automovilismo, turismo carretera, el triunfo de Manu Urser en San Nicolás, todos los detalles de la Fórmula Uno, pernía campeón del TC dos mil, la victoria del Guri Martínez en las camionetas, turismo nacional, top race, tesis pista, y mucho más, campeones, reservala en todos los quiojos del país, o adquirila en formato digital. Gracias.